Hola hola mis queridos contertulios y contertulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy les hablaré de la mejor aplicación sin duda alguna para ganar dinero por Neki si aún no la estás usando en verdad que es una aplicación que debes usar porque las ganancias son ilimitadas aquí las ganancias y los límites los vas a poner solamente tú bueno y antes de comenzar con este vídeo este vídeo es del 3 de marzo del 2022 vamos a darnos cuenta de los pagos para que ustedes se den cuenta que la aplicación realmente paga Neki Colombia aquí podemos verificar hace 5 horas de hoy 3 de marzo del 2022 las ganancias de 106 mil 850 en elenas ya están en Neki como se dan cuenta aquí la notificación directa de Neki y aquí podemos verificar que tenemos nuestra otra ganancia aquí nos dice tus ganancias por 73 mil 215 en elenas ya están en Neki o sea recuerden que la plataforma la aplicación directamente de elenas les paga automáticamente y paga todos los jueves y ustedes sólo deben poner es su cuenta Neki y como se dan cuenta aquí tenemos los comprobantes aquí está desde mi celular ustedes pueden verificar que es la notificación directamente de Neki Colombia aquí la puedo verificar tus ganancias de elenas están en Neki 106 mil y 73 mil es algo genial en verdad esta aplicación vamos a conocerla a fondo para que ustedes se den cuenta cómo ganar a través de ella para ganar recuerden se deben suscribir directamente con el link que les dejo en la descripción del vídeo ustedes se la descargan se registran ponen el código que les dejo para que obtengan bonos listo de esta manera ustedes comienzan también a ganar con esta aplicación y en verdad que les va a encantar bueno cómo se maneja una vez ustedes se registran muy juiciosos recuerden también suscribirse activar campanita y seguirnos en instagram no se les olvide ya que su apoyo es muy importante mis queridos con tertulios con tertulias bueno que vamos a proceder entonces si ya tenemos nuestra aplicación ya la hemos descargado estamos juiciosos nos va a aparecer todo esto y que lo que debemos hacer o cómo se gana con esta aplicación es muy sencillo se gana de dos maneras de referir a otras personas de esta manera vamos a ganar más y vendiendo los productos que ésta nos ofrece es como si tuviéramos una propia tienda online nosotros mismos vamos a validarlo para que ustedes lo puedan ver aquí tenemos los productos aquí está la opción productos inicio y aquí hay algunas opciones como están ventajas cupones gana créditos garantías y demás bueno aquí hay unas categorías por ejemplo no sé ustedes les gusta la categoría deportes entonces pues se busca la categoría según lo que ustedes necesiten listo aquí podemos verificar también más acá hay belleza y cuidado hogar y decoración cocina relojes y accesorios en verdad que hay una cama amplia de diferentes categorías que nosotros podemos utilizar listo y de esta manera pues adquirirlo bueno vamos a verificarlo en este momento tenemos acá es un problemita con el internet pero de resto esta aplicación funciona increíblemente es muy buena nosotros realizamos ustedes se preguntarán bueno y tú cómo haces tus ventas busco grupos en facebook oa veces en whatsapp o también en alguna red también colocó directamente estos enlaces de algunos productos que sé que las personas buscan por ejemplo vamos a gangazos y de esta manera podemos buscar los productos que hay allí listo acá hay marcas marcas nuevos estrenar ya ahora si nos está cargando qué pena anteriormente uno le daba era porque el internet no estaba funcionando muy bien la aplicación funciona de maravilla era el internet que presentaba un inconveniente ahí pero ya miren por ejemplo volvemos a donde estábamos ustedes pueden verificar aquí cualquier categoría que quieran por ejemplo relojes y accesorios los lleva ya directamente y nos aparecen todos estos entonces por ejemplo ustedes les gusta este reloj inteligente vale 58 700 tiene unos descuentos y aquí está nuestra ganancia nuestra ganancia está en 8 mil pesos cuál es cuál es el truco busquen grupos por facebook relacionados con ventas o personas que quieran adquirir productos y demás y de esta manera ustedes ponen comparten aquí como está la opción de compartir y que otras personas compren y generamos muy buenas comisiones por ejemplo miren este está aquí donde nos dice a 58 700 aquí nos da todas las características nos dice reloj inteligente métodos de pago todos los métodos de pago en elena son contra entrega algo excelente me parece muy bueno aquí está la descripción aquí nos aparece la ficha técnica las calificaciones directamente y la descripción por si quieren enviar la descripción a la persona que esté interesada listo y aquí miren su ganancia 7 mil 790 ustedes aquí copian si quieren enviar esta información de descripción a la persona que les interesa y vean todo lo que tiene y algunos productos son muy económicos listo entonces tú lo vendes en 58 700 y tu ganancia es de 7 mil 790 es muy bueno mis queridos con torturios y con torturias por eso les digo que la ganancia aquí es ilimitada volvemos a inicio y por aquí yo les había visto unos gangazos dónde está gangazos chat garantías cupones ventajas por aquí gangazos aquí podemos conseguir diferentes cositas aquí rebanador aquí en verdad hay muchas cosas para personas que les gusta el tema de cocina en verdad que hay muchas categorías que les va a gustar por ejemplo acá hay gangazos por ejemplo juego de ruletas miremos este juego de ruletas solo por observar juego ruleta shots juego de mesa licores adultos y fiesta es divertido vale 98 700 y nuestra ganancia es de 11 mil 254 como se pueden dar cuenta las ganancias también son buenas listo y que hay diferentes categorías como pueden observar mis categorías es lo que hay están alimentos también si desean comprar algunas cosas acá para su hogar y demás yo a veces utilizo algunas cosas que necesito las compro por acá porque sé que gano la comisión soy yo listo y no se lo va a ganar directamente un almacén de cadena o demás listo entonces aquí podemos verificar no sé a usted les gusta más la tecnología entonces vamos y la tecnología como se dan de cuenta es lo que más se vende y aquí hay muchas opciones por ejemplo no sé busquemos audífono para sordo vean este este a veces se utiliza mucho audífonos para sordo sordera amplificador de sonido ayuda auditiva cuánto vale 55 mil y ganamos 7 mil 500 muy bueno aquí también está como les mostraba anteriormente está la descripción la ficha técnica las calificaciones una aplicación que en verdad te va a ayudar muchísimo vas a ganar mucho con esta aplicación te va a encantar en verdad que encuentras productos todos los que quieras si ya quieres buscar un específico le das buscar acá por ejemplo yo hace poco busqué uno de colchón que necesitaba y de esta manera pues ustedes buscan los productos que más les guste acá en mi perfil hay una opción que dice información de pago y ahí ponen ustedes un equi y listo es una excelente aplicación para que comiencen a usarla en la descripción del vídeo estará el link no siendo malos invito a que se suscriban activen campanita denla y lo compartan con sus amigos éxitos y condenados al edificio